Porque yo veo la varilla ahí, pero de ese punto yo no sé si está llena, entonces explica a ver si lo llenaban hasta aquí abajo, que no siempre lo llenan, aquí yo veo, ellos terminaron ahí, mídela ahí, ahí, vamos a hacer este ejemplo, ellos metieron la varilla ahí, mídela ahí, ¿y por qué está vacío? Hicieron, parece que hicieron el hoyo para el andamio, ahí. ¿Pero por qué está vacío? Si tiene varilla, es que una varilla vacía, claro, entonces ahí ya veo otro, si me están diciendo que hay una varilla ahí, yo creo que está lleno, y cuando vengo y pico y saco, si hay vacía tiene que estar lleno, entonces yo veo, entonces ¿qué puedo esperar Trujillo? Que quizás esto también está vacío. Cuando yo voy entrando a la obra, yo veo que es una vivienda Trujillo económica, y si voy a ahorrar material porque no es de lujo, normalmente no voy a hacer una zapata con mucho acero porque no pienso subir mucho piso, si yo la compro pensando que sí resiste y le meto más carga a lo que hay, ¿qué puede pasar? ¿Y quién paga eso? Entonces si yo me fío de que él me dijo que sí, pero yo no lo vi, estoy dispuesto, puede ser, estoy dando cuenta que tienen vicio de construcción, por ejemplo, todas esas cucarachas que están ahí, ahí lo que pasó fue que echaron el concreto y no le metieron vibrador, al no vibrar, pero no debieron de vacía a mano, se iban a subir mucho para que salga limpia. Que no tengamos eso, porque entonces cuando yo veo esos tipos de asuntos, me abre la cabeza y será que hay otra cosa que no está a nivel, o será que hay algunos muros que tampoco están a nivel, entonces comienza la mente, eso no es malo, eso es bueno, saberlo. Si lo que físicamente veo está correcto, quizás abajo también, lo que no pueden hacer es fiarse de lo que está abajo. Aquí que nos encontramos por ejemplo en San Francisco, las Guaranas, las provincias de Duarte, aquí en la Guaranas, si a mí me tocaba poner tu engrenta, yo tengo el objetivo de cómo le saco más dinero a lo que ya compré. Eligio compró con la intención de retirarse y de terminar tu apartamento, pero hay cosas que quizás no tienen nada que ver con la conducción, que la podemos aprovechar para sacarle más. Eso es lo que voy a ver, bueno, yo no lo puedo terminar, pero voy a ver si lo vendo, alguien que me ofreta más, porque yo veo que son varios, Si son cinco. Son cinco, yo veo. Yo creo que son cinco. Si son cinco, ok, tengo dos opciones en los cinco, o puedo terminarlo todo y rentarlo, o puedo terminarlo todo los cinco y construir arriba. Ajá, sí, porque esa es la opción de terminar, por ejemplo, los cinco y hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cómo estamos, jefe? ¿Cómo se siente? Es de la familia también. Ay, qué bueno. Calderón. Qué bueno. Adelante. ¿Cómo es su nombre? A mí me dicen Trujillo. Trujillo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, cuando compraron, yo le preguntaba a José, que tuvo esto solo más de un año. ¿Por qué el dueño fue que vendió? No pudo seguir. No sé, se le presentaron unos problemitas y no pudo seguir. Se le complicó. Y en ese principio, la intención, cuando él arrancó, me imagino que ya se va varios pisos. Sí, puede aguantar en un segundo piso. Tiene su buena zapata. Se hizo en hoyo, cuadrado, y le vaciaron. El que lo hizo me dijo que estaba bien hecho. Tiene parrilla doble. Tiene la de abajo y tiene otra encima. Tiene doble. ¿Y usted la llegó a ver esa parrilla o se lo dijeron? Él le dijo. Ahí es importante. Es importante ese dato. ¿Por qué? Porque estamos apoyando en esta columna un peso, ¿verdad? Que al final ese peso debería terminar, no en el suelo, sino en el subsuelo, sobre la piedra. Lo que él le dijo, la cantidad de acero que puso. Entonces, mientras más resistente era esa pata, puede venir a soportar más peso para arriba. Entonces, ahí tomamos la decisión si hacemos un nivel 2 o 3 o 4. No, para un 4 quizá no, pero quizá para un 3C nivel sí, pero para una 4 ya sabe otra cosa. O habría que consultar con él, con el que hizo el trabajo. También que lo construyó. Con el que hizo el trabajo, para ver qué... Porque es bueno saber eso, Trujillo, porque fíjese, por ejemplo, vamos a ver un poquito los muros. Cuando yo voy entrando a la obra, yo veo que es una vivienda, Trujillo, económica. Sí, sí. No es una vivienda, José, de lujo. No, no es de lujo. Entonces, como no es de lujo y hay poco presupuesto, el constructor va a tratar de no desperdiciar material. Y de aprovechar lo posible. Porque sabemos que el acero es uno de los materiales más caros que tiene la obra. Y si voy a ahorrar material, porque no es de lujo, normalmente no voy a hacer una zapata con mucho acero porque no pienso subir mucho piso. Si yo la compro pensando que sí resiste y le meto más carga de lo que hay, ¿qué puede pasar? ¿Y quién paga eso? Entonces, si yo me fío de que él me dijo que sí, pero yo no lo vi, estoy expuesto. Puede ser, y no sé, no estoy dudando de él. Lo que sí me preocupa es que como las casas, la estructura, por ejemplo, yo veo aquí, es una estructura económica, es por una vivienda económica, no es de lujo. Ellos quieren ahorrar para poder sacar. Entonces, cuando bajo la zapata, no creo que hayan puesto más cero de lo que normalmente una casa de un piso pudiera llevar. Le van a poner igual o menos. Eso, pero es un juicio mío, no tiene que ser la verdad, Trujillo. Ni yo estoy aquí para decirle, José, pusieron de más o menos, nadie sabe por qué está allá abajo. Ahí nadie sabe. Ahora, partiendo de ahí, yo también veo algunos indicios. Veo aquí las columnas, que tienen seis. Le pusieron seis aquí, seis allí. Tienen todas seis. Tienen todas seis. Ok, entonces, eso quizás me puede ayudar. Aquí veo que también... Fue hecho para otro. Sí, otro sí aguanta. Otro sí es seguro. Lo que hay que ver más de ahí, a ver. Entonces aquí veo una y la separación de una y otra. Me le meto el láser, vamos a ver. Entre este apoyo y aquel apoyo, aquí tenemos menos de dos metros. Y cuando veo la siguiente, de aquí a aquí, por la experiencia tengo un poquito más de dos metros. Vamos a ver de ahí a ahí, vamos a ver de este apoyo, de este apoyo cuánto hay. Aquí hay tres cincuenta. Entonces, a nivel así, conceptual, cómo lo hacía. Yo trataba de no exponerme a subir más de tres pisos. No, no, no. Si no, sencillamente es de otro, que yo sé que es seguro. Porque veo, en algunos puntos, me estoy dando cuenta que tienen vicio de construcción. Por ejemplo, todas esas cucarachas que están ahí. Ah, sí. Ahí lo que pasó fue que echaron el concreto y no le metieron vibrador. No. Al no vibrar... De baseo a mano no se le mete el vibrador. Pero no debieron de baseo a mano. Sí iban a subir mucho, para que salga limpia. Ok, sí. Que no tengamos eso. Porque entonces, cuando yo veo esos tipos de asuntos, me abre la cabeza y será que hay otra cosa que no está a nivel. O sea, que hay algunos muros que tampoco están a nivel, entonces comienza la mente. Eso no es malo. Eso es bueno, saberlo. Porque también puedo interpretar cómo está abajo. Si lo que físicamente veo está correcto, quizá abajo también. Lo que no pueden hacer es fiarse de lo que está abajo. Porque si no, Trujillo, sorpresa. Dos, tres, cuatro y cinco. Lo ideal sería terminar de aprovechar lo que ya está comenzado y ponerlo en renta. El tema es que si lo terminan, Trujillo, José, entreguen los apartamentos para que la gente se viva. Después construir arriba es como que difícil. Sí, es difícil. Es problemático. Porque entonces uno quisiera decir, bueno, me gustaría rentarlo con ese dinero, comienzo a trabajar arriba. Pero es un problema porque la gente quiere pagar cuando lo está viviendo, no antes. Entonces, si mudo gente y está en niños y hay un problema, se cae un material, le cae un niño, yo tengo entonces una situación atrás. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Aquí vamos a presupuestar, a tratar de calcular, a levantar. ¿Cuánto costaría terminarlo hasta un nivel que funcione? Hasta un nivel de segundo. Que se pueda entregar. Sí. Que se adquiere bien. Ese es uno. Ahora, si el dinero sobra un poquito, si sobra un poquito, ¿qué podría yo hacer en el segundo nivel? Pero por etapa. ¿A qué me refiero por etapa? Si toda la construcción del segundo nivel, desde allá, toda, la cierran por fuera y por dentro la dejan sin empañetada, sin piso y sin nada, porque con el alquiler... Es más fácil terminar después. Claro, José. Y alquilar abajo. Porque alquilan abajo, alquilan abajo y con... Y ya el trabajo de arriba no va a molestar. Ya no va a molestar. Exactamente, José. Eso sería lo ideal. Pero no más es el piso. Ahora, el tercer piso, que no se puede desperdiciar porque ya está hecho, está todavía en un área social arriba. En vez de llenarlo de tinaco. Eso podría ser. Ahora, toda esta parte de adelante que está aquí adelante, hay que aprovecharla. O sea, no debería de que hace monte y culebra, porque aquí me caben más cosas. Entonces vamos a calcular cómo yo lo haría si fuera usted, si lo que busco es rentabilidad. Aquí lo que se... Porque como no hay parqueo, la calle de Don Estrecha, cada apartamento necesita parqueo. Pero él quería como en esa parte... Y hacerle unos escalones también. Sí, no, la escalera, vamos a ver ahora. Él quería como en esa parte ahí, hacer un apartamentico por ahí. Alfa, de la número 5. Sí. Ok. Sí, hay una cosa importante. Qué bueno que me lo dijo Trujillo. Mire bien este dato. Cuando yo tomo la decisión de hacer un apartamento aquí, Trujillo, ahí hay negocio, pero para Calderón. ¿Para Eligio no? No. Porque aquí yo voy a tener que poner zapata, voy a tener que poner estructura y perdí dinero. Voy a tener que poner una piedra sobre el terreno para llevarse a la casa. Ahora, si es el segundo, lo hace ya aquí arriba, pues entonces hay negocio, pero para Eligio. Claro. Porque ya ahí Eligio está aprovechando, ¿verdad? Todo lo de abajo. Todo lo de abajo. Todo. Sin contar la infraestructura de la tubería sanitaria, la parte eléctrica y el espacio de metro que no se ve. Porque hacerlo allí es igual, menos parqueo, como decía José ahorita. Le va a quitar, no, y le va a quitar también visibilidad, vista. No, eso sería después, más adelante entonces. Claro, ahí sería pensar en dejar esto medio preparado. Alquilan una parte y dejan la otra medio tallo, pero todo por fuera se ve como un edificio completo. Si me tocara a mí hacer el proyecto, yo dejara así el espacio para parqueo aquí abajo, lo dejara aquí. Pero si voy a meter un parqueo, alineo esa columna con otra. Pongo una columna aquí y arriba tiene un plato que me llegue de aquí hasta allá. Para que los de arriba salgan más. Más grandes. Sí. También. Entonces, Trujillo, por ejemplo, uno dice, ese eje estructural que vengo aquí, donde teníamos la columna, ahí la tenemos la columna, menos 2 metros, esto. Lo voy a proyectar 3 metros hacia allá, antes. O sea, que la diferencia de esta columna a la otra no pase de 5 metros. No pase. Tiene quedando aquí, le queda espacio. Claro, para poder tener dos parqueos, porque me caben dos parqueos. O sea, uno hasta otro me caben. Claro. Entonces, si tengo aquí, vamos a medirlo. Estamos aquí, Trujillo. Entonces, ven, la celayola. Aquí tenemos 10.40. O sea, que me caben dos parqueos. Dos vehículos. Si me caben dos vehículos, yo necesito una columna que esté antes de los 5 o 4 metros y medio. Una ahí y una ahí. De manera que vehículo uno y vehículo dos. Y arriba voy a duplicar el apartamento por dos. Más dinero. Para eligio. O sea, cada decisión que tomo, Trujillo. He viendo cómo aprovecho más la tierra. Porque al final, ese metro me contó dinero. Y mucho. Entonces, veo que hay un diamante como que en bruto. Aprovecharlo. ¿Qué otra cosa es importante, sabes? Yo estoy muy cerquita de la vía. Cuando la gente me renta, no me está rentando estas paredes, Trujillo. No me renta en los espacios, ni los blocos, ni la varilla que pusimos, nada. Lo que me está rentando es, aquí en Guarana, qué tan cerca me queda esta propiedad de donde vivo. Qué tan cerca me queda esta propiedad de donde trabajo, de donde tengo negocio, donde viven mis padres. Eso es lo que me están rentando. Entonces, si yo sé eso, al momento de una persona decidir por rentarse esta, me están comparando con esa del frente. Y con aquella que está allí. Y me compara con aquella, si la mía, la propiedad mía, se roba la atención, porque es más bonita, más moderna, un concepto abierto, diferente. Normalmente van a estar dispuestos a pagar un poquito más. Esto no significa que sea cara. Esto significa que tiene cualidades en el diseño que se roba la atención. Qualidades a lo que uno espera. Ahora, esas decisiones no tienen nada que ver con la construcción, Trujillo. Son decisiones que tienen que ver con el mercado de Guarana de aquí. El nivel de escasez aquí en Guarana. Ok, yo sé que la gente ya me alquiló el apartamento. Pero también sé que si yo tuviera una pequeña piscinita chiquitica, no grande, y la divido el costo entre los 10 apartamentos que hay aquí, me robo la atención. Porque ¿cuántas piscinas aquí en Guarana? No, aquí no hay. No hay ninguna, ¿verdad? Si la tienen en la casa, hay que tener una casa. Ok, no hay. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas familias jóvenes quisieran tenerla? Sí, no, eso les encantaría una. Casi todas. Entonces, ¿cuánto cuesta una cisterna, Trujillo? Para una casa estándar, ¿cuánto cuesta, José? Hay que hacer aquí una cisterna. Una cisterna sale con todo y cuento sale casi por si es muy pesado. Entonces, ¿qué tantas diferencias hay? Tengo que agregarle para que la cisterna se convierta en piscina. Dígame, Trujillo. ¿Me entendió? O sea, lo que quiero decirle es que el valor que le da la persona a una piscina, que imagina que cuesta un dineral. Eso le agrega valor al edificio. Entonces, al final la piscina es agua y blo. Si yo puedo dividir el agua y blo entre cinco casas, que son de las más grandes, y aparte le voy a hacer cinco más arriba, entre las diez justifico el valor de la piscina. Entonces, esa zona yo no hiciera. Si no, veo cómo le pongo una piscina lo más chiquita posible para robármela. Y ser el primero que colonice Guarana con un apartamento con piscina que no existe. Entonces, ahora no cobro ocho mil. ¿Cuánto yo cobraría? Yo también ese otro. Yo también, que incluye mucho. Pero supongamos que voy a gastar un diez por ciento más. ¿Cuánto cobraría? O sea, lo que quiero decirle, comento, que cuando tengo un elemento o algo que justifique el precio que estoy cobrando, se paga. Lo que pasa es que esa piscina no es de una casa. Va a pertenecer a las cinco o a las diez que hagamos aquí. Entonces, el yo ser primero en Guarana es lo que hace que la gente pague quince mil por la renta. Y lo dan. Porque los hijos, en la tarde, son los únicos que dicen, no, yo soy el que vivo aquí en el edificio de la casa con piscina. Sí. ¿Me entendió Trujillo? Entonces, en vez de yo gastar y hacer un apartamento completo arriba, cojo el dinero de ese apartamento, la cuarta, la tercera parte del apartamento, la tercera parte del apartamento, yo hago una piscina, se la pongo al conjunto y le saco más al final del día. Porque cada paso que voy, para ayudar el hijo a que se retire más rápido. Pero si vengo y cojo el dinero del apartamento, el 100%, y lo gasto en un apartamento y no en esto, pues entonces no puedo perder esos resultados. Es como distribuir el dinero del blog. Ahí es que está el gran truco. Ahí es que está el gran truco. Es parte de la... Si yo tuviera hoy, aparte de la piscina, José, ¿qué otras cosas desearían cuando están recién casadas y se mudan? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que sufren, pelean todos los días? ¿Qué? Cuando son las doce de la noche, ¿qué es lo que más les preocupa a la gente? Cuando duerme. Entonces, si yo sabiendo que el ruido es un problema en Guarana, no en el país, ¿qué yo debiera de hacer en las habitaciones que están arriba? Tratar de que sean acústicamente más herméticas para que el ruido no me la mate. Entonces, no pusiera yo una habitación principal de frente a la casa, sino en la parte de atrás donde supuestamente los otros espacios, clóset, pasillo, sala, envuelvan la habitación y así el ruido baja. El sonido no molesta. Exacto. No, como voy allá, aquí en mi casa, yo duermo en la habitación de atrás, la última. Claro, yo hiciera lo mismo José, claro. Entonces, yo he dormido allá, pero cuando el constructor va a hacer la casa, no está pensando en que el ruido destruye a José. Lo que está pensando es como yo cojo un plano de internet, lo pongo aquí, y ya. Sin embargo, la gente viene, se muda, renta, pero la bulla, déjame irme para otra más lejos, porque la bulla. Entonces, la debilidad de Guarana es por ahí. Entonces, lo que tiene que pasar arriba, o aquí más o menos, cuando lo hagamos, es como yo mejoro el ruido. Sí, no lo puedo controlar a ella, pero sí bájalo aquí. Todo es mejorar las condiciones. Las condiciones, y comunicar eso, José. Yo necesito que tanto la escalera como la piscina, estén en el punto inicial del terreno. O sea, cuando yo llego ya al proyecto, lo primero que quiero que es entrar. Y cuando entro, y la gente me va a entrar por aquí, lo que quiero es que vea el diamante que tiene el proyecto, que es lo más valioso. La piscina, ¿verdad? La piscina. Y después de lo más valioso, quiero que sienta lo que decía José, que se sientan los parqueos, que se sienta que es seguro, que se sienta que se controla el audio, y todo lo que conversamos en el video. Ahora, la escalera, ahí voy, cuando la coloco en un extremo, no la puedo colocar en el lindero. No. ¿Ok? O sea, no tengo forma. No debo. Entonces, el lindero, que no lo puedo colocar, voy a colocar primero el lindero, un parqueo, que ese espacio sí lo puedo aprovechar. Entonces, coloco un parqueo, que va a tener 250, y ya parte del parqueo, de allá para acá, lo está usando el carro. Parte del lindero, está usando el carro, que lo que pasa aquí. Aquí, me voy, y luego que se acabe el primer parqueo, coloco mi entrada, la que va para arriba. Aquí voy a meter un núcleo, y en este núcleo, la escalera. Luego de la escalera, al lado, no allá, ¿no? Donde quiera ser, al lado, la piscina. Porque la escalera es el punto, yo voy siempre a subir y a bajar, para otro proyecto. obligar los induzcos que entran por aquí, que ven la piscina. Coloco la piscina, y después de la piscina, parqueo, que es lo que no quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro, lo que me quepan. Lo parqueo, lo vamos a colocar uno adelante, y uno atrás. Entonces, parqueo, caja de escalera, subo al segundo nivel, coloco un pasillo, y después vengo para acá, lo feo. Parqueo uno y dos, uno y dos, uno y dos, ahora el piso, de Grama King. ¿Qué fue lo que hice ahí? Yo estoy obligando, cada vez que me van a rentar, que pasen por aquí, los primeros que vean, ser diamantes, los primeros. Este nivel de suelo, aquí es una cosa, que no es real, porque la calle de Trujillo, la va a venir, y va a subir, entonces, mi nivel de parqueo, y de lo que yo haga, tienen que ser 11 centímetros, por encima de aquí, para que aquí no se minunde, ahí lo veo medio bajito todavía. Sí, no, ahí está bajito. Aquí está bajito. Este piso, tiene que subir a esa altura. Tiene que subir ahí. Ese piso tiene que subir, porque le falta una línea de bloc. Ah, ok, ok. Ese piso tiene que subir, ¿se ve? Yo lo medí, yo creo que es ahí que sube. Tiene, sí, por lo menos 28, tiene que subir. Si es ahí que sube, ese piso. Ah, pues entonces, ahora sí, para que entonces, mira, hay que ponerle una línea de bloc aquí, hay que subirle una línea de bloc ahí, vaciarle ese linter, y para subir el otro. Para subirle, sí, para ponerle la losa, para que no le salga tan costoso, tú sabes, también. En el vacío y la cosa, se le vacían los linteres ahora, y se deja ya listo para vacío, nada más no se vacía este aquí, esta parte aquí, y aquella ya que son huecos, tú sabes, porque esa viga tiene que pasar hacia afuera, para el sistema de vuelo. Sí. Y aquí se le va a sacar unos 20 para el pasillo. Vamos a sacar un vuelo, que también va a salir un pasillo. Sí, es que ese es el pasillo de arriba. Ajá, pero no va a estar todo pegado siempre por ciento de la pared. O sea, va a haber un espacio para que entre la luna natural, porque si nosotros aquí abajo, los parques van a ser demasiado oscuros, que es lo que yo veo mucho. Cuando yo quiero levantar la seguridad, ¿ok? Yo necesito tratar de que sea lo más claro posible, pero uso la luna natural, para que atraviese la estructura, para que yo siempre esté iluminado. Veo casa que a las 12 del día, ustedes entran y son oscuras. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, sí vamos a tener un pasillo, y sí va a comunicar, pero va a tener ciertas aperturas, que debieran de coincidir con estos espacios de la ventana. De manera que yo a la ventana, le saco una profundidad, entra la luz para ellos, al primer piso, porque si no entran la ventana, va a ser oscura siempre. Le meten un techo, va a estar allá, va a ser oscuro. Eso se tiene que trabajar. Pero yo me entrego de hacer el concepto del plano para que eso pase. Y queda bien. Entonces, eso es lo único. Aquí también es importante ver los niveles, Trujillo, que veo muchos niveles, que no, veo muchos, ¿me entendió? Detallitos, que tienen que ver. Veo muchos niveles, o muchos huecos, o muchos, esos canales, hay que ver si están llenos hasta aquí. Porque yo veo la varilla ahí, pero de ese punto yo no sé si está lleno. Entonces, es pica a ver si lo llenaron hasta aquí abajo. Es pica a ver si lo llenaron, porque no siempre lo llenan. Aquí yo veo, ellos terminaron ahí. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Ahí no le pusieron. Entonces, veo. Llené la varilla ahí. Mírala ahí. Vamos a ver este ejemplo. Ellos metieron la varilla ahí. Mírala ahí. ¿Y por qué está vacío? Hicieron, parece que hicieron el hoyo para el andamio. ¿Pero por qué está vacío, Trujillo? Si tiene varilla. Es que una varilla vacía... A mí no se me queda... Claro. Entonces, ahí ya veo otro. Si me están diciendo que hay una varilla ahí, yo creo que está lleno. Y cuando vengo y pico y saco, si hay vacía, tiene que estar lleno. Debería estar lleno. Entonces, yo veo... Entonces, ¿qué puedo esperar, Trujillo? Que quizá esto también está vacío. ¿Qué fue lo que pasó allí? Y yo tuve... Pues la serpentina. Debieron. Debieron, porque aquí veo a los otros. Y yo voy chequeando. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, antes de subir, antes de subir, meter pesos, picar, para ver si es verdad que están vacíos. Picar. No, no le da con el martillo. Picar. Y ver, ver, porque no se puede confiar. Porque si no hacen una cosa, hay un fallo y se perdió el dinero. Claro. Gracias. 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 Gracias.